¿Incluirías a tu mascota en las fotos de tu casa en venta? Las mascotas bien portadas pueden agregar un toque cálido y acogedor al atractivo de tu hogar, pero hay factores importantes a considerar. Incluir mascotas en las fotos del anuncio puede dificultar que los compradores se imaginen en tu hogar. También pueden surgir preocupaciones sobre olores, daños en el piso y paredes o filtros obstruidos por pelo. Para maximizar el atractivo de tu hogar, a menudo es mejor eliminar todos los signos de mascotas. Esto ayudará a atraer más compradores, permitiéndoles imaginar el espacio como suyo. Antes de decidir incluir a tu mascota en las fotos del anuncio, considera estos puntos. Si quieres más información sobre cómo vender tu casa por el mejor precio, mándame un mensaje privado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.